¿Qué pasa si la reunión sigue en pie? El escenario que ya conocíamos que era el de una pérdida de competitividad sumada a crisis de monedas en los mercados como contábamos hace pocos días, se le suma ahora también una crisis en la relación euro dólar que nos complica bastante más como negocio, como actividad y realmente estamos muy preocupados, vemos mucha inquietud, mucha preocupación y bueno la reunión del 12 es una reunión en la que ojalá surjan de allí algunas medidas, algunas propuestas concretas porque realmente el sector las necesita, la crisis en el mercado de Rusia y la complicación para poder exportar y la duda de si realmente se va a poder exportar y cuánto, el primer gran interrogante que trae, la primera consecuencia es que Rusia ha sido en gran medida una fuente de financiamiento muy importante para las temporadas, es un tipo de exportación que tiene un cobro bastante cercano al momento de la operación, ese flujo de dinero es muy probable que no esté, por lo tanto es absolutamente urgente alguna medida de carácter financiero, ya sea asistencia crediticia y el diferimiento de algunos compromisos ya sea de carácter previsional o de hecho alguna renegociación en algunos casos